Esto confirma que los hechos eran de tal gravedad que ameritaban una acusación constitucional que es la que vamos a presentar en los próximos días. Una investigación penal que se suma al juicio político al que la oposición buscará someter en los próximos días, al presidente Sebastián Piñera. Con estos antecedentes la acusación constitucional va a tomar mucha más fuerza. Porque claramente los antecedentes que se tuvieron en su momento o fueron insuficientes o no se conoció toda la verdad. Yo tengo la convicción que esta acusación constitucional la podemos presentar el día miércoles de la próxima semana. Una acusación constitucional que fue anunciada apenas 48 horas después del destape del denominado caso Pandora Papers. El mismo que vinculó al mandatario y su familia con la millonaria compraventa del bullado proyecto Minero Dominga durante su primer periodo en la moneda. Es una acusación basada en una falsedad que es única y totalmente hecha por razones políticas. Es querer manchar el traspaso pacífico del 11 de marzo del 2022. Pero en el propio oficialismo tras la decisión comunicada por el Ministerio Público este viernes, algunos diputados mantienen el suspenso frente a una inminente votación en la Cámara donde se requiere mayoría absoluta para aprobar la acusación que de prosperar sería revisada por el Senado. Mi obligación más que proteger a alguien en particular es proteger el bien superior del país. Hemos sido especialmente cuidadosos a la hora de evaluar la acusación constitucional. Una acusación constitucional solamente busca desestabilizar y generar más caos en Chile y es lo que no queremos. Parte del debate entre algunos juristas es que el millonario negocio realizado en un paraíso fiscal ocurrió en el primer mandato de Sebastián Piñera, por lo que la acusación estaría fuera del plazo que establece la Constitución. Pero para otros se abre el escenario porque la misma Carta Magna lo obliga a un estricto cumplimiento del principio de probidad. Una de las aristas del caso es si el Presidente de la República ha respetado el fideicomiso ciego al cual está obligado en virtud del artículo octavo de la Constitución Política. Y la otra es que si el Presidente de la República en el ejercicio del cargo de alguna manera incurrió en algún tipo de abuso de poder que haya asegurado que se mantuvieran las condiciones que permitieran el desarrollo de este proyecto minero. Un tema que irrumpió justo en la recta final de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. La situación del gobierno es extremadamente grave. La mayoría del país ya tiene un juicio ético y moral sobre las conductas del Presidente y sus negocios. Le hacemos un llamado al gobierno a colaborar y también a la izquierda a dejar de lado su aprovechamiento político. No puede ser que Chile sea noticia mundial producto de la sinvergüenzura de su Presidente. Es hora de cambiar las cosas. Es impresentable. Debe irse el Presidente. Hay un camino institucional para eso. Tenemos que ordenar Chile. El próximo miércoles sería presentada en el Congreso la acusación constitucional contra el Presidente de la República. Una acción considerada por la moneda como aprovechamiento político porque la idea de la oposición es que sea votada en la Cámara justo antes de las elecciones presidenciales.